Ayer pasé por un jardín, vi muchas flores y solo pude pensar en ti Son tantos sueños que partí, tantas promesas que te hice Pero no me dejaste sentir Solo te pido que vuelvas, que eres esa a mi lado Sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que eres esa a mi lado Sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Por que no te tengo aquí Solo quiero volver a aquel amor, porque mi destino se escribió tu nombre No te quiero perder, te pido perdón por todos mis errores, solo soy un hombre ¿Qué se río si no cae la lluvia? ¿Qué es el mar si no tienes sal? ¿Qué soy yo, vida mía, si tú no estás? ¿Qué se río si no cae la lluvia? ¿Qué es el mar si no tienes sal? ¿Qué soy yo, vida mía, si tú no estás? Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado, sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado, sin ti me siento frustrado, porque no te tengo aquí Oh, 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 porque no te tengo aquí Oh, 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 porque no te tengo aquí Hablé con mi madre del amor, que por su edad yo sé que mucho sabita Y me contestó, así es la vida, hoy tienes algo y mañana te olvidas Muchos recuerdos, tantos momentos Tu amor y el mío era como un libro de cuentos Todo perfecto, nada diferente Qué malo que siempre se lleven por la gente Tu amor y el mío es como un cristal Entre tú y yo todo fue transparente Pero tienes que estar consciente Que no te he dejado de amar Tu amor y el mío es como un cristal Entre tú y yo todo fue transparente Pero tienes que estar consciente Que no te he dejado de amar Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Sin ti me siento frustrado Porque no te tengo aquí Solo te pido que vuelvas, que regreses a mi lado Sin ti me siento frustrado Porque no te tengo aquí Yomar, Yomar el caballo negro Alcángel, la maravilla Con Luía Chihuah Con el que yo bauticé como el caballo negro Yomar P.F., Arcángel de Maravich Elliot, el mago de Oz Y White Prestige Corea, los de la NASA Los anormales que yo sé Alcángel para Aporrea Que no te he dejado de amar Que no te he dejado de amar Que no te he dejado de amar